Si sientes como siento yo, si vas en la misma dirección Es hora de ser uno los dos, un nuevo sol Si ves más allá del color y puedes abrir tu corazón Tendremos la fuerza del mar y seremos más Algo está cambiando la verdad Un nuevo sol transforma la realidad Un rayo que despierta la unidad Gritemos al cielo soltando creencias Que brille tu luz, que ilumine y que vuelva Es hora de dar amor y despertar El 25 de marzo se cumple el 25º aniversario Desde que un grupo de padres decidió formar una institución Con el fin de cubrir las necesidades Que requerían las personas con capacidades diferentes Según el censo realizado en 1992 Y poder llevar adelante su tratamiento Sin tener que trasladarse a la ciudad de Rosario Lo que ocasiona un gasto importante y mayor pérdida de tiempo Nuestra tarea es brindar soluciones En el plano de la rehabilitación a personas Con discapacidades permanentes o temporarias Contando además con un banco de elementos autopénticos Si vienes del mismo lugar Y sientes que puedes avanzar Es tiempo de evolucionar y caminar Siento que algo está cambiando la verdad Un nuevo sol transforma la realidad Un rayo que despierta la unidad Gritemos al cielo soltando creencias Que brille tu luz, que ilumine y que vuelva Es hora de dar amor y despertar Yo en realidad soy miembro de la Comisión De la Cámara de Diputados de Discapacidad No la Presidenta Y en esa participación que tengo dentro de la Comisión De la Cámara de Diputados De la Comisión precisamente de Discapacidad Es que me pongo a disposición Para trabajar, para trabajar con el centro Para trabajar con la municipalidad Para que podamos construir un puente Un puente, un puente de solidaridad Un puente del trabajo Y de esa manera Continuar este crecimiento que tiene el centro Desde hace 25 años A quienes felicito Felicito por la labor que día a día realizan En Funes Felicito por el crecimiento que tienen Y por muchos años más Gracias por la invitación Y gracias por permitirme compartir este momento Un nuevo sol Transforma la realidad Un rayo que despierta la unidad Gritamos al cielo Soltando creencias Que brillen lo que no debe ser Gracias.